¡Listos! ¡Partidas! Salieron las participantes de la Copa Antonio Sano, temporada oficial del año 2018, rápidamente Watermonton Por la parte exterior de la cancha viene a tomar la primera posición, gran compañera Adriana del Valle, vienen a perseguirla en el cuarto lugar, corre Ana Bárbara Después viene accionando Nieta Bella y dejaron Spring Classic en el último lugar, del primero al último, hay unos 6 cuerpos aproximados de diferencia, se van a recorrer las primeras 400 metros Y dejaron 23 segundos y 4 quintos, Adriana del Valle, por la parte interior de la cancha, tiende a dominar la carrera, por fuera corre Watermonton, entre las dos corre Gran Compañera A unos 7 cuerpos en el cuarto lugar con inconvenientes, las número 4 llegan a Bárbara, después corre Spring Classic y dejaron al 2 el ejemplar Nieta Bella En el último lugar, en el poste de los 600 metros finales con Adriana del Valle, dominando en 47'4, el registro para la media milla es la cota Antonio Sano Del año 2018, Adriana del Valle, está tomando ventaja Watermonton, corre en el segundo, avance Spring Classic para el tercero Cuando comienzan el giro de la última curva, entran en la recta final, con el 1, gallego a Triana del Valle, escapándose en el primer lugar Watermonton y Spring Classic, pelean en el segundo lugar, porque Triana del Valle, con el general El Pacho Lugo, está dominando, se avance Spring Classic Por la parte exterior, domina Triana del Valle, Spring Classic para el segundo, domina Triana del Valle, ganó Triana del Valle En el segundo, Spring Classic, tercero Watermonton, cuarto, la número 4, la Bárbara Después está llegando Nieta Bella, gran compañera, en el último lugar